Soy amigo de las rocas y más amigo aún de los castillos, considero un castillo algo hermoso y creo que a un pueblo sin castillo le falta algo. Cuando me dediqué a esto del cine y me acerqué a Manzanares el Real, descubrí junto a las rocas de la Pedriza uno de los castillos más hermosos que he visto nunca. Perfecto en su línea de situación frente al embalse de Santillana, Gil Parrondo. Empezamos con esto que dijo Gil Parrondo para introducirnos en un documental, un documental que está en la última fase ya, que dentro de poco como veremos será lanzado y que se titula nada menos que un castillo de película. Nos ha venido pues al pelo esta frase de Gil Parrondo y para hablar de un castillo de película está Sonia Martín y Andrew McLaurin. Ambos forman parte del equipo que ha hecho posible que tengamos este escenario maravilloso, este Hollywood en la provincia de Madrid. Bienvenida Sonia. Hola Isabel, gracias. Bienvenido Andrew. Hola. Hablamos de un castillo de película pero me gustaría saber cómo empezó este proyecto. ¿Por qué cine? ¿Por qué en la provincia de Madrid? Y sobre todo ¿por qué en este entorno de Manzanares el Real, de la Pedriza? Bueno, hay que decir que Manzanares el Real y su Pedriza y su castillo son una de las embajadas más activas de Hollywood en unos años, sobre todo en los años 60, 50, 60 y 70. Entonces esto surgió porque, bueno, hace 10 años que estamos investigando para poder levantar este proyecto. Pero tengo que decir que surgió hace muchos años cuando yo era pequeñita porque mi padre era uno de los extras que aparecían en las películas como casi todos los vecinos de la localidad. Y desde pequeñita siempre jugamos a encontrar Manzanares o a identificar las rocas de la Pedriza o su castillo en las películas. Pues vamos a hacer eso mismo para empezar y antes de entrar de lleno en el tema, localizar Manzanares el Real y también la Pedriza de una forma real para todos aquellos que nos escuchan. ¿Dónde está Manzanares el Real? Manzanares el Real es una localidad que está situada al norte de Madrid, al norte de la Comunidad de Madrid y está como unos 50 kilómetros más o menos de la capital y ubicada dentro del Parque Nacional del Guadarrama. Es un sitio y un enclave muy bello, muy bonito para aquellos que no lo conozcan y que además tiene ese castillo del que hablábamos al principio muy especial porque es un castillo que está perfectamente conservado. Sí, la verdad es que sí. Tuvo unos años, sobre todo cuando el boom de las películas en los años 60 que estaba un poco más deteriorado, pero últimamente desde que se ha hecho cargo la Comunidad de Madrid pues se lo han restaurado mínimamente respetando todo lo que es el castillo y lo que era el castillo y ahora está muy bien conservado. Es uno de los mejor conservados de nuestro país, yo creo. Habría que empezar por saber por qué los directores más influyentes de Hollywood decidieron que este enclave, que esta localización en términos cinematográficos era tan adecuada y por qué no solamente lo decidieron sino que vinieron, hicieron grandes películas de las que vamos a hablar a continuación. ¿El recuperar este patrimonio cinematográfico de la Sierra Norte de Madrid ha sido uno de los objetivos? Sí, la verdad es que sí. Hemos querido que no se olvide, porque eso son unas vivencias que tuvieron los vecinos hace muchos años, muchos de ellos ya desaparecidos y queremos que quede constancia de que así fue, de que hubo un tiempo en el que Madrid era Hollywood. En Manzanares, por lo tanto, estaban todos los figurantes, eran figurantes reales, eran vecinos del pueblo. Sí, prácticamente todos. Andrew lo sabe también porque ya hemos podido grabar a los vecinos sus declaraciones. Hay que decir que Sonia Martín lleva la parte del guión, la parte de documentación, pero que Andrew Maglaurin lleva toda la parte técnica. Por lo tanto, han hecho ahí un tándem que es el que va a hacer realidad este documental. ¿Cómo se pensó en ahora mismo acercarse a los vecinos, recuperar esa memoria que no es tan sencilla? Porque supongo que muchos de los vecinos, muchos de los directores, muchos de los que formaron parte de todo este entramado, pues desgraciadamente ya no están. Sí, bueno, yo creo que Sonia ha hecho un gran trabajo de encontrar a estas personas y convencerles de aportar su grano a lo que es el documental, porque estas historias son únicas en España. Yo creo que es una cosa que estamos haciendo un documental sobre unos momentos que, si no hacemos esta obra, se pierde. Entonces yo creo que ha sido un momento para aprender para mí. O sea que yo vivo en Madrid, llevo muchos años aquí. No soy de Manzanares, pero a través de este documental voy aprendiendo de todas las cosas que han pasado por ahí. Entonces, además de lo que es ir ahí, rodar, ha sido un momento muy interesante para mí para aprender de esta historia tan rica de lo que es la historia de cine en Madrid. Hablaremos de directores españoles, pero quizá convenga empezar por esas grandes coproducciones y producciones que se hicieron en este Hollywood, en la Comunidad de Madrid, en Manzanares, el Real, por ejemplo, el Cid, se me ocurre. Pues efectivamente, se hicieron películas como el Cid, como la caída del Imperio Romano, o sea, todas las superproducciones más doradas de Hollywood tuvieron su rodaje en Manzanares, el Real. Porque hay que decir, claro, que decías que los vecinos eran los extras, pero realmente el paisaje también forma parte, también es protagonista de las películas. Tenemos el embalse, tenemos el Pico de San Pedro, que ha hecho de Vesubio en muchas ocasiones, el embalse de Satillana, que hace de Mar, por ejemplo, en Rey de Reyes o en los últimos días de Pompeya. O sea, todas las películas venían aquí los directores de Estados Unidos y veían como un decorado natural muy atractivo, porque ofrecían muchos elementos. Estamos hablando, además, precisamente de estas grandes producciones que nos parecen situadas, quizá decir no, pero sí las demás, en lugares muy lejanos y, desde luego, muy diferentes a lo que es el paisaje de Manzanares. Pero, ¿cómo se adaptó al medio? Porque consideraban que tenía muchísimas cuestiones que a ellos les interesaban, pero también en el cine español. Estoy viendo ahora mismo un fotograma de una película, pues, muy conocida en su momento en España. Es Jeromín, una película de Luis Lucía, que también se rodó en el castillo. Sí, también se rodó y buena parte de la película se rodó en el castillo, porque en otras películas aparece un poquito el castillo, se ve la fachada, se ve un poquito el interior, pero en esta está rodada casi prácticamente la mitad de la película, sino más, en el propio castillo. Hablamos, por tanto, de que el cine español también se interesó por esa localización. Sí, claro. Ha sido una oportunidad para el cine español, en el sentido que, no sé exactamente dónde estaban rodando las pelis en el pasado, pero cerca de Madrid, con un castillo, unas montañas muy singulares, tienes bosque, tienes rocas, tienes meseta, tienes todo. ¿El río? El río. Todo esto al lado de un pueblo que está a 50 kilómetros de Madrid, o sea que... ¿Aún hoy los habitantes de Manzanares se sienten orgullosos de este pasado cinematográfico? Claro que sí. Lo que pasa es que no olvidemos que en ese momento dorado del cine el pueblo tenía unos 300 habitantes. Hoy en día tiene 10.000. Entonces, los que lo han vivido en primera persona son muy poquitos. Por eso queríamos hacer el documental ya, para que no nos contaran pues mi abuelo trabajó en esta película, o mi padre cuando... No, que fueran ellos mismos que nos digan, pues yo he estado en esta película y yo he vivido esto y tal. En cuanto a lo que me comentabas antes de los directores españoles, tenemos que decir que son ellos, o sea, tanto Eduardo García Maroto, como Luis Lucia, como los grandes directores de ese momento, los que ayudan, porque ellos eran directores, pero luego cuando llegan los americanos para rodar, se convierten en ayudantes de producción, en ayudantes de dirección, y son ellos los que proponen estas localizaciones y hacen ver, ponen en valor esas localizaciones que enseguida seducen a productores como Bronston, por ejemplo. Desgraciadamente, pues no contamos con muchos de ellos, como Gil Parrondo, como Luis Lucia, pero sí se ha podido entrevistar a alguien dentro de este entorno y dentro de los que estuvieron allí. Sí, hemos tenido la suerte de que nos conceda una entrevista José López Rodero, que ha sido uno de los productores y de los ayudantes de producción más importantes de esa época, con películas fantásticas de Bronston, de Kubrick. Vamos, ha sido una joya poder entrevistarle y entrevistar a la memoria viva del cine de esa época y, bueno, la verdad es que hemos aprendido mucho de él también. Y vamos al documental, a un castillo de película. Cuando se tienen todos estos miembros de los que estamos hablando, Hollywood allí, grandes también directores españoles, lo poco, lo mucho que quede del recuerdo de aquellas personas que formaron parte, ¿cómo se hace ese ensamblaje? ¿Cómo se empieza a hacer un guión y luego también cómo se hace toda esa producción? ¿Qué imágenes interesan? Bueno, yo creo que empezando por Sonia en lo que es la investigación de los personajes y luego, claro, que tenemos las entrevistas con vecinos, la gente que han trabajado realmente en cine de una forma más formal. Y ya teniendo esto, pues Sonia te puede contar un poco mejor cómo se aprovecha. Pues digamos que tenemos pilares, son básicamente las entrevistas, lo que decía Andrew, las entrevistas con expertos, con historiadores del cine también, como Víctor Matellano, que nos ha ofrecido mucha información al respecto, que cuenta con varios libros en la materia. A los cineastas, las personas que trabajaron en cine y a los vecinos. Y todo esto, pues no ha sido fácil ensamblarlo porque es mucho material. Queríamos en un primer momento los testimonios de los vecinos, sobre todo, quedarnos con todo, con todas las anécdotas, con todo lo que nos contaban. Decíamos, esto es lo más importante, esto tenemos que tenerlo aquí y que no se nos pierda nada. Pero claro, a la hora de editar y de montar, pues siempre hay que eliminar y quedarnos con la esencia. Y además abrir un poco la perspectiva, el ángulo, porque tiene que estar muchas cosas. De alguna manera esto de unir, aunque ya lo has unido antes y nos lo has explicado, cómo llegaron primero, Hollywood llegó primero, pero cómo se hicieron cargo también los directores españoles de producciones o de ayudar a la producción de grandes películas. En fin, ahí al final todo parece que se mezcló. Sí, o sea, entre los muchos atractivos que tenían los equipos de Hollywood cuando llegaban era contar con profesionales de la talla de Luis Lucia, de Parrondo. Y entonces vieron que tenían mano de obra barata por un lado para montar sus películas, que se les cedía todo porque podían hacer lo que quisieran. O sea, lo que quisieran estaba todo el patrimonio a disposición. Y una de las personas que entrevistamos, por ejemplo, en el documental, que es Enrique Laguna, nos contaba que los directores, cuando volvían con su película a Estados Unidos, les preguntaban, ¿cuántos habéis gastado en decorado para ambientar esas películas? Dicen, no, si es que España es así. Pongas el ángulo donde lo pongas, o sea, el ángulo de la cámara, pillas algo. O sea, el acueducto de Segovia, la muralla de Ávila, el castillo de Manzanares, donde pongas el ángulo, ahí tienes un decorado espectacular. Los decorados prácticamente ya estaban hechos. ¿Por qué crees que se perdió un poco, no solamente este decorado en concreto, sino efectivamente ese decorado general que podía ser España? Quizá porque el cine ha ido por otros lados, pero sin embargo estamos viendo que quizá con series como Juego de Trono han venido otra vez a España a rodar en distintos lugares. Sí, bueno, claramente España tiene una cantidad de escenarios, edificios singulares que son muy interesantes para el cine en general, porque tienes desde Andalucía, que es como la arquitectura árabe, los castillos de piedra que hay en Castilla. O sea, que tienes muchos escenarios, pero es cierto que el cine ya no se roda tanto en el escenario porque mucho está hecho con un ordenador al final. Por eso a la hora de montar este documental también con escenarios reales, con entrevistas reales, ¿se tiene que hacer de una manera diferente desde el punto de vista técnico? ¿Es volver un poco a los orígenes? Bueno, en cierta forma, claro, la manera de hacer este documental ha sido, no tiene efectos especiales, no tenemos nada así. Estamos utilizando el pueblo, el castillo como un fondo donde la gente pueden contar sus historias. O sea, en ese sentido, tiene una forma sencilla de contar esta historia. En este sentido, sí, es ir ahí con gente y cámara y grabar. Que también hemos recreado, incluso porque es un documental, pero hemos querido hacer un pequeño guiño a esas películas recreando una escena de espadachines. Entonces, eso es casi lo más difícil de toda la película, porque hemos tenido que contar con un actor, con Carlos Moreu, que ha hecho de espadachín. Y hemos contado también con la Asociación Madrileña de Esgrima Antigua, que se ha prestado a colaborar con nosotros. Entonces, ha sido recrear una escena dentro del castillo de espadachines, como se hacía antiguamente. Ha sido muy bonito, pero casi lo más difícil de todo. Y una vez que el documental está ya prácticamente acabado, dándole los últimos retoques, ¿qué pretendéis hacer con él? ¿Quiero decir dónde queréis mostrarlo? Estamos desde aquí empezando un poco a dar a conocer lo que es un castillo de película, pero tiene que tener un recorrido. Claro, nuestra idea en principio es llegar a festivales para que llegue a los espectadores, que lo vean de alguna manera, porque tenemos que decir que esto es un proyecto autoproducido, independiente, nuestra ópera prima. Entonces, no contamos con una plataforma ni un circuito establecido. De momento, ojalá que mañana te pueda decir otra cosa. Yo creo que seguiremos hablando de un castillo de película y cuando ya esté en esa fase de reconocimiento general y cuando se esté mostrando, pues también habrá que reseñarlo, porque ahora mismo a mí lo que me parece es una iniciativa muy, muy interesante. Hay que volver y hay que recuperar todo lo que se ha hecho. Además, estos escenarios naturales. Y esta gente que también ha participado, tanto los más importantes como los que quizá nos parezcan menos, pero que eran en realidad los protagonistas, pues que estén ahí también. Claro, porque encima ellos son los que nos cuentan las anécdotas más divertidas, porque han estado en muchas películas, pero tienen recuerdos muy claros de cuando rodaban en el castillo, por ejemplo. Si me permites que te adelante un... No queremos desvelar todas las anécdotas que nos cuentan los vecinos, pero una de las más así divertidas. Ganaban como unas 100 pesetas al día más o menos, entonces, por hacer de extra. Pero si además llevaban el colchón para que los actores se pudieran tirar del torreón del castillo, pues les daban 100 pesetas más. Entonces iban todas las mujeres con su colchón a cuestas para que los especialistas se pudieran tirar y no se hicieran daño. Algo, desde luego, curiosísimo, como todo lo que se cuenta a lo largo del documental. Digno de conocer, porque además quizá es una manera de hacer cine, también una manera de vivir que ya no está, pero que tiene un gran encanto. Claro que sí. Y sobre todo para vecinos hay que situarnos en el contexto de los años 60 en un pueblo rural como era Manzanares, en el que no tenían acceso, pues no veían cine, no veían nada y estaban como aislados. Y de pronto desembarcaba un equipo de producción con Sofía Loren a la cabeza, con Alain Delon, con Charlton Heston, y entonces para ellos era como, Dios mío, teletransportarse a un universo totalmente mágico que no tenía nada que ver con su vida ni con la economía del pueblo, que se veía dinamizada con estos rodajes. Pues nos vamos a ese universo mágico con este documental, un castillo de película. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Zoe. Gracias. Gracias.